Por las noches, cara sucia, de angelitos con blue jeans, ven de rosas por las mesas del bodiche de bachín. Si la luna brilla sobre la barriga, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madura un 6 de enero con la estrella en el revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas a mi flor. Balearme con las rosas, que duela la puerta del ángel que no me entendí. Chiquilín, cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madura un 6 de enero con la estrella en el revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, cada aurora en la basura, como un pan en tallarín, se fabrica un barrilete para irse, y sigue aquí. Chiquilín, es un hombre extraño, un niño de mil años, que por dentro no enreda el piodín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas a mi flor. Balearme con las rosas, que duela la puerta del hambre que no te entendí. Chiquilín, chiquilín, de vací, chiquilín. Chiquilín, de vací, chiquilín.